Claro, básicos, los básicos. Pero ahora me surge la duda, ¿tú cómo entrenas? No, no, yo, mi entrenamiento siempre ha sido moviendo pesos, siempre me ha gustado mucho los básicos, si es que es verdad que últimamente ya me quiero cuidar más y meto más máquina que básicos, ¿vale? Pero siempre a máxima fuerza y máximas repeticiones con el máximo peso que pueda. Ese ha sido mi entrenamiento. Voy haciendo series, digamos, hasta llegar a un peso óptimo para hacer el máximo de repeticiones con el máximo peso posible. O sea, tú abogas por esa relación entre la fuerza y la hipertrofia de ser lo más fuerte que pueda. Siempre, siempre. Yo me apunté a un gimnasio para ser fuerte, no para ser culturista.